Buenas noches, este es un flash informativo de 24 horas. Hace unos instantes ha llegado al canal una cinta de video donde se registran los precisos momentos en que Joaquín Torres Villarán, hijo del ministro de justicia de solo 15 años, es atacado salvajemente por los miembros de un cártel mexicano que lo tiene secuestrado desde hace 24 horas. Cabe recordar que el líder de esta peligrosa organización es Cruz Espinosa, quien exige por el rescate del adolescente la liberación de sus dos hermanos que purgan condena en el penal de Piedras Gordas. Ha trascendido que el narcotraficante ha fijado un tiempo límite de 96 horas para concretar el intercambio de rehenes. De lo contrario, asesinará al hijo del ministro de justicia. Te iremos informando sobre este terrible suceso que tiene en vilo a todo el Perú. Adelante con las imágenes. ¿Quiere volver a ver a su hijo con vida, ministro Villarán? Esto solamente es un pequeño ejemplo de lo bien que le está pasando a su hijito, señor ministro. Libere a todos los compañeros del clan Espinosa. De lo contrario, su hijito me va a ahorrar mucha plata y comida para perros, ¿entendió? ¿Qué pasa? Por favor. ¡A sized! Al comercio. Por favor. ¿Comien? Crecate. Ya tengo dentro. No te vamos a hacer una explota, quédate tranquilo. Por favor, mejor teño. No lo hagas No, adoption. ¿Están listos? ¿Quiere volver a ver a su hijo con vida, Ministro Lilarán? Esto solamente es un pequeño ejemplo de lo bien que le está pasando a su hijito, señor Ministro. ¡El perro! Ministro, y me de adoran los compañeros del clan Espinosa. De lo contrario, su hijito me va a ahorrar mucha plata y comida para perros, ¿entendió? ¡Tiene exactamente 96 horas! ¡El tiempo corre! Cruz Espinosa. ¡Maldita sea con ese narco! Ese tipo ha puesto al Ministro de Justicia y al mismísimo Presidente en jaque. Porque la única forma de liberar a esos narcotraficantes es mediante un indulto presidencial. No hay otra manera. Los Espinosa deben estar celebrando con tequila en piedagordas, ¡carajo! Solamente el indulto del Presidente le puede salvar la vida a ese muchacho. General, querido tener la solución para este problema. Bueno, hable de una vez. Nos quedan 96 horas para evitar que asesinen al muchacho. Propongo la creación de un comando especial para solucionar este problema. ¿Cómo dijo? Un comando especial, secreto, que esté acostumbrado a trabajar bajo presión y cuyo cada uno de sus miembros tenga una especialidad definida para enfrentar todo tipo de situaciones. Eso ocurre solo en las películas de cine general. Esto es la vida real. Este sería un comando especializado en resolver situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Un comando que no responda a ningún ente oficial que pueda tener lazo con la corrupción o con la delincuencia. Su objetivo sería cuidar directamente a la población. Lo escucho. Pero más vale que aproveche bien su tiempo, general. Pero este momento cada minuto es crucial. Se lo agradezco. Si me disculpan, doy ayuda haciendo mi tarea en este tema. Y creo que, dadas las circunstancias, ha llegado el momento de mostrarlo. Sabe como una mantequilla. Excelente vuelo, Coriú. El comando Italo Pfeiffer, 38 años, teniente coronel, ha regresado recientemente al Perú luego de haber sido condecorado por la ONU por su destacada participación con los cascos azules en Sudán. Ahí se ve el que estuvo luchando y salvando la vida de mucha gente. Incluida la vida del presidente del país africano. El comando Zenón Gálvez, 39 años, es un combatiente voraz, muy avesado, experto en redes e informática. Tenía un futuro brillante, pero todo acabó para él cuando un atentado terrorista alcanzó a su esposa e hijo de días de nacido. Así lo tengo entendido, admirado por varios hackers que hasta nosotros mismos hemos apresado en su momento por invasión del espacio virtual del ejército. Solo era conocido como G-5000. Gálvez conoce perfectamente el funcionamiento de los diferentes sistemas de rastreos, interceptación telefónica y demás. Un caso interesante. Hoy, harto de la violencia diaria que se ve en el país, está dispuesto a regresar al servicio para ayudar a otros y evitar muertes como las que tuvieron su esposa e hijo hace años. El siguiente comando es uno de los más avesados del ejército. Se ha encontrado en zonas de alto peligro y posee habilidades en los entrenamientos de cuerpo a cuerpo. Sobre todas las cosas, es un líder nato. Su nombre es Kennedy Moreno, alias Señor Negro. 35 años, capitán. Impulsivo por naturaleza, lo cual es bueno en el campo de batalla, pero puede traer problemas en lo administrativo. Por eso tuvo más de un roce en su momento del servicio. ¡Cállate de confianza para que me digas negro! ¿Entendiste? ¡Para ti soy señor negro! Es un buen líder. Sus virtudes superan sus defectos, pero puede ser compulsivo. Estuvo implicado en un problema que terminó llevándolo a la cárcel. Él reclama un juicio justo, ya que alega que es lo sé. Oscar Pérez, 25 años, el sargento. Tiene una entrega única y gran corazón por el uniforme y el Perú. Participó en nuestros conflictos bélicos con el norte y también ha luchado contra el narcoterrorismo. El sargento tiene en sus espaldas varias victorias con el ejército peruano. Es soltero, no tiene compromisos, salvo con el ejército. Como lo oye, ama la institución con alma, corazón y vida. ¡Feliz la hora, mi hija, pasar! ¡Feliz la hora, mi hija, pasar! ¡Plegario y comando! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aún no somos, aún no somos, lo que queremos ser, lo que queremos ser! ¡No somos, lo que debemos ser, lo que debemos ser! Ni somos Ni somos Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Nakira Saquihara 35 años, mayor Alias cero No le teme a la muerte Es un kamikaze que ha resuelto problemas importantes de manera soberbia Por ese motivo sería pieza fundamental para el grupo Hamilton ¿Cómo puedes comparar la literatura argentina con la chilena? La argentina es muy superior Pero por supuesto Creo que debería ser un poco más claro en tus gustos y preferencias culturales y literarias Disculpe, mayor Saquihara Vengo a reclutarlo para un grupo especial, señor Son órdenes de arriba ¿De Dios? Para nada, señor Vengo Para que forme parte de un grupo especial de élite Que combatirá la delincuencia y defenderá a la ciudadanía Es un proyecto especial Y único, señor ¿Usted quiere que le diga que no o que le diga que sí? Como ha venido hasta acá, debo suponer que usted quiere que le diga que sí Entonces le digo que no Ni Hamilton ni yo queremos formar parte de un grupo de élite Así que Ya regresa La Forza Ahora tu PERP de 180 mil